Buen día para todos, soy María Cristina de mi canal Como Tejer, y en esta oportunidad para mí es una dicha hacer ropa de bebé y quiero compartirles cómo vamos a tejer un chaleco para un bebé. Este chaleco tiene tres botones como ustedes lo pueden ver, tiene algo que les voy a mostrar que es muy importante, aquí no tiene ninguna costura, es entero, es entero, tiene solamente dos costuras al lado y lado, aquí está, este es el revés, por el derecho, pues prácticamente no se nota la costura, aquí y aquí. Vamos a mirarlo por la parte de la espalda, es entero, con un elástico que le va a dar forma al chaleco, el elástico, compañero, en la parte de abajo, en todo alrededor del chaleco. Durante el video vamos a mirar cómo se hacen unos ojales. Este chaleco, tal como lo ven, está tejido con una lana número 3, gaste una totalidad de 65 gramos. Las agujas con las cuales tejí el chaleco, número 6, americanas, es lo mismo que unas agujas 4.25 milímetros. Una aguja auxiliar para dejar unos puntos en espera, una aguja lanera para coser los laterales del chaleco, las tijeras, lo que yo siempre le recomiendo, unas argolitas marcadoras, unos botones. El contorno del pecho, esa quiere decir, desde aquí, dando la vuelta, por todo el chaleco, hasta volver aquí, tiene 48 centímetros. Y en la parte de abajo, este pedacito de costura a costura, tiene 23 centímetros. De la sisa hasta el borde, o sea, desde aquí que es la sisa hasta el borde, tiene 17 centímetros. El hombro, aquí lo tienen. Este hombro tiene 9 centímetros, y el largo total de este chaleco es de 26 centímetros. Vamos a empezar por la espalda, para luego continuar con el elástico, las disminuciones, el borde, los ojales, y terminamos en el frente del chaleco. Empezamos la espalda del chaleco montando 48 puntos. La carrera número 1, pasamos el primer punto sin tejer, como siempre, pero al ser la primera carrera, lo vamos a tejer en un punto derecho. Y después, iniciamos el elástico, dos puntos derecho, y dos puntos revés. Nuevamente, dos derechos, y dos revés. Dos puntos derecho, dos puntos revés, uno, y dos, dos derechos, dos derechos, dos derechos, dos derechos, dos revés, terminamos con dos puntos derechos, último punto siempre, en este chaleco lo vamos a tejer en un punto derecho. Terminé la carrera número 1 del elástico de la espalda. Carrera número 2, paso el primer punto sin tejer, y a continuación, tejo un revés, dos revés, y dos puntos derecho, dos revés, dos derechos, dos revés, dos puntos derecho, dos puntos derecho, termino con dos puntos revés, y un punto derecho de borde, siempre en esta puntada. Continuando con el patrón, ustedes deben tejer seis carreras, que es la totalidad de lo que necesitamos para el elástico, la parte de abajo del chaleco. Terminadas las seis carreras del elástico, vamos a empezar la puntada de la espalda, y para eso, como siempre, pasamos el primer punto sin tejer, y a continuación, todos los puntos que yo tengo en mi aguja, los voy a tejer en la barrera número 1, por el lado del derecho, en un punto derecho, y eso incluye el último punto que tenemos en nuestra aguja, que también se teje en un punto derecho. Así seguimos, yo tejo algunos puntos derecho así, y los que están abiertos, como esta espiga, los tejo por la parte de atrás, segunda carrera, por el revés, paso el primer punto sin tejer, a continuación, tejo también los puntos en un punto derecho, lo que quiere decir que estoy tejiendo el punto musgo, el punto bobo, el punto Santa Clara, es decir, derecho por el derecho, y derecho por el revés, sin hacer ninguna clase de borde al final, el primero, si siempre, lo voy a pasar sin tejer, deben continuar exactamente igual, tejiendo derecho por el derecho, y derecho por el revés, durante 60 carreras, y una vez completen las 60 carreras, nos volvemos a encontrar, terminadas mis 60 carreras, tenemos aquí, que ya hicimos, en punto Santa Clara, más, las 6 del borde, en total, ya tenemos, 66 carreras, vamos a empezar a hacer, estamos aquí, terminamos aquí, lo que acabamos de ver, vamos a empezar a hacer, la sisa, el elástico, y los bordes, que nos dan al lado y lado, de los brazos del bebé, para eso, pasamos el primer punto sin tejer, como ya sabemos, paso, un derecho, y dos puntos derecho, yo acostumbro a usar muchas argollas, en este caso, creo que les dije que eran dos, pero creo que van a ser más, lo marco, y voy a empezar con el elástico, así, un derecho, un derecho, dos derechos, y, uno, dos revés, un derecho, dos derechos, un revés, dos revés, un derecho, dos derechos uno dos revés dos derechos dos puntos revés y dos dos derechos dos revés me quedan cinco puntos en la aguja voy a tejer un derecho dos derechos pongo mi argolita y voy a hacer el borde de la sisa que son tres puntos en un punto derecho y terminé la carrera número uno de la sisa carrera número dos por el revés paso dos derechos la argolla y a continuación sigo con el elástico dos revés dos derechos dos revés dos derechos uno dos revés uno y dos derechos termino con dos puntos revés y luego paso mi argolla me queda el borde de la sisa dos puntos derecho y el último punto siempre en un derecho o sea que por el revés siempre termino con tres puntos derecho y por el derecho también esta fue la segunda carrera de la sisa estoy nuevamente por el derecho y ustedes van a repetir este elástico tal como lo vimos ahora durante veinte carreras así se ve la espalda que acabamos de terminar ya hicimos el elástico de la parte de abajo toda la parte del santa clara y el elástico que nos da hasta el cuello vamos a empezar a hacer el cuello la parte de la espalda el primer punto lo vamos a pasar sin tejer hacemos los dos derechos que ya sabemos paso mi primera marca así nos está quedando este es el lado de la sisa y vamos a tejer uno dos derechos dos revés dos derechos dos revés esto lo hicimos dos veces y hago dos puntos en punto derecho después de esos dos derechos voy a poner la argolita la marca y voy a tejer veintidós puntos en un punto derecho dos tres cuatro cinco veinte veintiuno veintidós pongo la nueva marca y continúo haciendo el elástico que es dos veces voy a repetir uno dos derechos y dos revés otra vez uno dos derechos uno dos revés dos derechos paso la siguiente marca y termino con los dos derechos y el último punto habiendo terminado la carrera número uno del cuello en la parte de la espalda les voy a mostrar que estamos haciendo estamos haciendo esta parte la que da contra el cuello contra la nuca del bebé continuamos segunda carrera paso los dos derechos de siempre repito el elástico dos veces y en este me tocan dos revés dos derechos eso lo repito dos veces una vez dos veces dos revés encontré la marca y voy a tejer veintidós puntos en un punto derecho dos tres cuatro cinco hasta encontrar la siguiente marca un punto más paso la marca y repito lo mismo que hice en el otro lado que son dos revés dos derechos dos revés dos derechos dos veces termino con dos revés encuentro la siguiente argolla y termino con los tres puntos derechos como siempre termine la carrera número dos del cuello en la parte de la espalda sigo en la tercera carrera y esa la voy a tejer exactamente igual que hice en la carrera número uno el elástico hasta encontrar la marca una vez que encuentre la marca voy a tejer los 22 puntos derecho paso la argolla y luego vamos a hacer el elástico del otro lado igual que la carrera número uno los tres últimos puntos que son el borde que me da contra la sisa termine la carrera número tres y empezamos la carrera número cuatro así paso el primero como siempre dos derechos uno y dos la marca y voy a tejer el elástico un revés dos revés estoy haciendo el elástico así uno dos uno dos dos revés que va a pasar aquí termine con los dos revés o sea el elástico que estoy haciendo el hombro y pongo la marca y ahora antes de hacer el siguiente paso voy a tejer tres puntos derecho esos tres puntos derecho van a hacer el descote empezamos a hacer el frente del chaleco y voy a pasar a la aguja auxiliar estos puntos que ya tengo aquí y vamos a empezar voy a voltear el tejido que me queda muchísimo más fácil para pasar los puntos vamos a pasarlos así no hay necesidad de ni de contarlos porque ya los tenemos listos así se zafó uno vamos a guardar la argolita mientras tanto el otro salió corriendo así suelto la otra argolita los tres finales aunque queden bien puestos aquí quedó suelta la lana el uno y el último los guardamos vamos a tomar la hebrita y vamos a rematar terminar 16 puntos estábamos tejiendo en punto derecho continuando rematando en punto derecho 1 2 el primero sobre el segundo va 1 2 3 4 5 quedaron ya rematados terminados 16 puntos me quedan con el que venía y estos dos y voy a tejer estos dos en un punto derecho o sea que me quedaron tres puntos antes de la marca que hacen juego estos tres con estos tres para hacer el discote y aquí y aquí continúo con el elástico y aquí continúo con el elástico tal como ya sabemos que son dos revés dos derecho dos revés dos derecho sigo exactamente igual a como ya venía porque acuérdese que esto no tiene costura en los hombros esta fue la última carrera digamos de estas cuatro del discote debe quedar así los números en espera esto debe quedar así los puntos en espera el cuello y con lo que vamos a continuar tejiendo vamos a hacer el delantero y lo vamos a tejer muy rápidamente porque no es sino con 16 puntos estoy por el derecho voy a continuar con la carrera número uno voy a tejer durante 28 carreras vamos a hacer la número uno paso uno dos derecho la marca continúo con el elástico que esto lo repito dos veces que son dos derechos dos revés dos derechos paso la última argolita y tejo uno dos y tres así dice la carrera número uno continúo igual como ya venía durante como les dije 28 carreras que hice las 28 carreras que hablamos estoy haciendo el hombro acuérdense que esto aquí no lleva ninguna costura tengo que llegar exactamente ahí esta es la parte del cuello la parte de la sisa y vamos a continuar haciendo unos aumentos para lograr la curva que necesitamos y que nos va a dar donde va a ir el primer botón paso como siempre tejo los dos derechos que me corresponde uno y dos paso la argolita y voy a hacer algo que ya habíamos visto en algún video de la manera más fácil vamos a hacer los aumentos y vamos a hacer una letra esta es la hebra por debajo voy a tomar la hebra y voy a tejer un aumento y un derecho un derecho un aumento tomamos la hebra así la pongo en la aguja un punto derecho otra vez esto se hace muy fácilmente yo lo llamo la letra un derecho otro aumento un derecho nuevamente así que no nos quede flojo un derecho otra vez lo tomo por la parte de atrás así la hebra un derecho y termino con lo que empecé con el mismo aumento así paso la marca y tejo uno dos y tres voy a continuar exactamente igual paso igual no porque no va a haber más aumentos vamos a continuar en la siguiente carrera así hice ya la número uno o sea paso y los dos derechos voy a continuar tejiendo seis carreras por el derecho o sea en el punto Santa Clara los aumentos y los puntos derechos igual los estoy tejiendo hasta encontrar hasta encontrar la marca y así continuo tejiendo el borde de los tres últimos puntos en un punto derecho nuevamente estoy por donde dice los aumentos y voy a tejer la carrera número 3 y continúo igual todo en punto derecho hasta que complete seis carreras nada más cuando hayamos hecho esas seis carreras vamos a hacer el ojal paso y voy a tejer veintitrés puntos derecho uno dos ya no necesito la argolita tres cuatro cinco veintiuno veintidós veintitrés no necesito la argolita una lazada dos puntos juntos en un punto derecho y termino con un punto derecho la siguiente carrera me corresponde por el derecho en esta siguiente carrera paso y voy a tejer todos los puntos que yo tengo en mi aguja en un punto derecho igual que ya lo venía haciendo y el último punto también está incluido aquí que se hace en un punto derecho y aquí ya quedó el ojal así va el progreso de nuestro chaleco vamos a mirar cómo nos está quedando esto va aquí esto va aquí como pueden darse cuenta ya tenemos las curvas aquí está el hombro la sisa y el descote vamos a continuar tejiendo exactamente igual en el punto derecho por el derecho y derecho por el revés hasta llegar aquí que son 60 carreras y estas 6 van a ser las 66 que nosotros siempre hacemos ya saben cómo se hacen los ojales en este caso no les voy a hacer sino uno para no alargarles tanto el video pero ya saben cómo se va a hacer cuando hayan completado las 60 carreras vamos a terminarlo de la siguiente manera este delantero pasamos el primer punto sin tejer y luego vamos a hacer un revés y uno dos derechos creo discúlpenme que la cámara no me está viendo tal vez ahí está un poco mejor lo que sucede es que yo me concentro en el tejido y se me olvida la cámara dos revés dos derechos dos revés dos derechos dos revés es el mismo elástico que hicimos cuando iniciamos el chaleco uno dos derechos dos revés dos derechos y ahí terminamos recuerdo mi argollita la pongo aquí terminamos como siempre hemos hecho con uno dos y tres puntos derecho terminé la primera línea del elástico vamos a decir final vamos para la segunda carrera paso dos derechos y aquí continúo como yo sé dos puntos revés dos derechos uno dos revés uno dos derechos así sigo hasta el final cuando nosotros empezamos el chaleco hicimos vamos a repetir esto por seis carreras para que nos quede exactamente igual que la parte de atrás o sea la espalda yo les dije que hicieran seis carreras y tienen que hacer cinco porque en la carrera número seis vamos a terminar nuestro tejido tal como lo venimos haciendo paso un derecho el primero sobre el segundo un derecho el primero sobre el segundo guardamos la argollita y sigo haciendo el mismo patrón del elástico para que me quede bien hecho la terminación así un derecho un derecho un revés revés derecho derecho así sigo para todo lo que yo tengo en la aguja terminamos cortamos nuestra hebrita ya no necesitamos argolitas así nos quedó a iniciar la siguiente pasando en espera los puntos en el ganchito que yo les había pedido al principio para tejer esta parte del chaleco pasamos poco a poco nuestros puntos de tal manera que no se nos quede ninguno por ahí así de a poquitos de tal manera que nos quede nuevamente la parte estamos haciendo el hombro del otro lado así si ustedes no tienen un ganchito como este no importa un imperdible que ya hayan utilizado tenemos lista una nueva hebra ya tenemos los puntos y empezamos así el primer punto acordémonos siempre va a ser un punto que nosotros vayamos a tejer en un punto derecho y luego empezamos el borde que es uno dos derecho marcamos marcamos la argolla y continuamos con el elástico no se les olvide que el hombro no tiene costuras dos derechos dos revés uno dos derechos dos puntos revés uno dos marcamos el final del hombro con nuestros tres puntos en punto derecho terminando la anilia número uno de esta nueva etapa esta hebra después la vamos a esconder por ahí y no se va a notar en la siguiente carrera ya sabemos paso el primer punto sin tejer los puntos derecho uno y dos que son el elástico que ya no sabemos de memoria que son los dos revés y los dos derechos por dos veces así terminamos con los dos derechos uno dos uno dos los últimos tres tres puntos derecho y nos vamos a acordar de lo que hicimos en el otro lado este mismo elástico durante 28 carreras así quedaron las 28 carreras llegué al momento que tenemos que hacer los aumentos al principio yo les había contado que la talla de este chaleco es más o menos de los tres a los seis meses vamos a hacer la primera carrera de los aumentos paso los dos derechos de borde el aumento vamos a hacer la argolla tomamos por la parte de atrás el punto templamos la hebra y tejemos un derecho nuevamente lo hacemos así tomamos la hebra quedó el aumento un punto derecho nuevamente le damos la vuelta tenemos la hebra así le damos la vuelta continuamos así siguen hasta llegar a la marca terminando con un aumento y sigo con uno dos y tres en la segunda línea vamos a hacer esto a partir de este momento paso el primer punto sin tejer voy a hacer todos mis puntos todos los aumentos con los puntos en punto derecho que hice junto los vamos a tejer en un derecho hasta que yo llegue a la cantidad de puntos necesaria o sea no de puntos sino de carreras que son 60 donde me corresponde hacer el elástico pues vamos a hacer lo mejor de todo que es la costura de los laterales para que la terminación quede muy bien hecha ahora vamos a empezar el elástico paso y tejo dos derechos después uno dos uno y dos estos dos derechos van a continuar siendo todos en el punto derecho así porque forman parte y hacen juego con esta parte o sea que ahí ahora ponemos otra vez la argolla y continuamos hicimos dos derechos dos revés dos derecho dos revés y así sigo para todo lo que yo tengo en mi aguja no se les olvide que el último punto siempre lo vamos a tejer en un punto derecho por el lado del revés continuó con el elástico la carrera número dos y en esa carrera número dos hago lo que yo vea o lo que yo ya sé que son dos revés 1 2 derecho 2 revés continuó igual hasta que no me queden sino tres puntos en mi aguja que es el borde queda en la mitad del suéter o chaleco y que los tejo en un punto derecho ustedes continúan por tres carreras más y ya hicimos dos por cuatro carreras más porque acuérdense que el elástico son seis carreras tejí cinco carreras y me voy a acordar que son seis pero en la sexta es donde vamos a terminar de tejer este pedazo paso el primer punto como siempre un derecho paso el primero sobre el segundo lo cerramos exactamente igual siguiendo el patrón del el 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 igual a como lo hicimos en el otro lado me corresponde un derecho paso el primero sobre el segundo así un derecho un revés primero sobre el segundo un revés así continúo hasta el final corto mi hebra y vamos a buscar la aguja lanera y empezar a mirar como lo vamos a coser así podemos ver que nos quedó el chaleco lo completamos vamos a empezar a coser por el derecho enfrentamos los dos lados y haya una y después escondemos todo esto este con este pero los vamos a poner así uno al lado del otro yo ya tengo aquí la aguja y vamos a empezar voy a empezar poniendo la hebra eso la dejo así larga y después la vamos como digo yo esconder lebrita donde nadie sepa qué pasó ok vamos acordarnos de algo cuando esté más adelante es más fácil que me vean aquí después de este borde tenemos un palito en las primeras líneas es complicado que lo veamos metemos la aguja por el palito de aquí así que pasó ya y buscamos el compañero aquí está este no puede ir muy apretado porque si no nos va a quedar un pedazo más arriba que el otro volvemos aquí abrimos lo que más se pueda aquí tenemos el primero aquí está el segundo hacemos lo mismo volvemos al otro lado abrimos este fue el anterior y nos toca el siguiente aquí está el siguiente la costura se hace muy fácil en los primeros momentos nos va a quedar como difícil porque esto no está muy abierto pero no vamos a enganchar este nudo no 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 vamos a coger este palito que está este vamos 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 el otro lado lo abrimos aquí está es algo bonito de hacer fácil rápido que vale la pena aquí ya vamos llegando ya enfrentar este con este entonces no sé si me están viendo bien tal vez sí aquí está aquí está la argolla aquí está este palito cuadramos con el siguiente aquí está el siguiente completamos este pedazo y vamos a empezar el resto del chaleco aquí está el otro y cogemos el palito así continúan ustedes hasta el final y les voy a mostrar cómo va quedando esto toca este el siguiente uno más adelante este así va quedando la costura no se nota absolutamente nada en el chaleco así esto es lo que estamos haciendo y este es el lado del derecho como ustedes pueden darse cuenta que ya muy bonito van a continuar cosiendo el otro lado del chaleco esconden las hebritas y está listo la belleza de chaleco para el bebé hemos terminado el chaleco para bebé de tres a seis meses se suscriben me escriben me cuentan si lo hicieron en qué color lo hicieron y próximamente nos volvemos a encontrar de chaleco y Gracias por ver el video.